El reto de hoy es identificar el refresco de cola falso. Esta es la normal. Esta es la aquí. Esta es la Pepsi. ¿Esa es la falsa? Yo digo que estoy entre estas dos. Comparte, ¿qué es? ¿Qué número tiene? Té. Creo que es la dos. Pero todos son de cola, ya no vas a decir que manzanita de ahí. Este es como sin azúcar este. Esta es como sin azúcar este. Esta, esta aquí. Esto es como recol, algo así. ¿Qué es la dos? ¿Cuál dices que es la falsa? Ya no me acuerdo. La uno. La uno. Yo digo que sí está, la seis. Llegamos al final de nuestro reto y nos podemos dar cuenta que todos los sabores son similares y pues nadie lo adivinó. Nadie lo adivinó, ni supo cuál es el refresco fake. Así que tengan cuidado con lo que compran porque anda rondando un refresco similar y que no sabemos identificarlo. Gracias. Gracias. Gracias.